Ok, ok, seguimos en el perreo, compadre, todos esos nuestros seguidores que nos están escuchando, seguimos en la sabrosura de Gémini, saludando allá en San Antonio, a Clay Álvarez y a mi compadre Marino, y también en Berruga, a toda esa gente que nos está escuchando, en Curramba, a las Tortugas del Valle, suéltame el tolingón, ponle vaciles, ponle perreo, quedado para encima, compadre, está llegando la hora de la perruca, como siempre en Gémini Estéreo. Oiga, ¿sabe cómo le dicen ahora al Gémini Estéreo? Le dicen el tapabocas, el tapabocas, porque se la pasa callando a esos colegas, que se creían campeones, campeones, campeones del escarajo, del escarajo. Le dicen los perros también lloran, para toda la gente de Boca Chica, toda esa gente de la isla más bella que tiene Cartagena, Boca Chica, que estaremos domingo y lunes con todo, compadre, con todos nuestros pesados, y saludando a Eddie Martínez, el mismo machito, y toda la gente de Boca Chica. ¡Gracias! 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 Oye, la gente de la piedra Bolívar que está ahí, compadre, apoyando a su pico, a su Emiñe Stereo, la pesadilla azul como ellos mismos le dicen, con mucho cariño la gente de, del figura de la piedra Bolívar, el Nene Hugo, la gente que siempre nos apoya donde quiera que estamos, compadre, ¡ahúme encima, como siempre con Emiñe! La Maxi de Camas Orgullo de los bailadores El Gemini La Pesadilla La Pesadilla Azul 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 Ay, como me quieres El Guadalupe Y cuando se remete la escuta ¿Qué pasará que me entrega Los tiene locos Y es que cuando suena Está por el coco Oye, mi compadre Fidel Angulo El rey del limón Y los huesos Rafael Ricardo y Ariel En Puerto Duro Será que así, mi compadre Oiga ¿Sabe cómo le dicen ahora Al Gemini Estéreo Gemini Estéreo Le dicen el tapabocas Tapabocas Porque se la pasa callando A esos colegas Que se creían campeones Campeones del carajo Me domina y cuando ella me mira La piel se me eriza Solo quiero tenerla Mi compadre Winnie Gómez El chayán en la ruta Socorro Boque Hoy la nueva sede El Gemini en el centro Choco Adin Con el tato ahí Ella me mira Viene Me siento perdido Mami Seguidores, seguidores, seguidores Escuchen esto Estos son los que ustedes se pelucan Con el Gemini Estéreo Y sus petardos Los tanga de la María La gente la realicia Y la chica del carmelo Ahí compadre Ahí, el puero caíta Ahí, pegadita 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 A la ruta De Gemini Estéreo A la sabrosidad olímpica Eso sí, eso sí, eso sí Aquí estamos Cartagena Con el mismo vacile El mismo peluque Como ya que vemos A mi vecino Un poco en nada Vamos a ponerle Uno de los petardos Más pegados del leño Le dicen Quedaste en nada Compadre Lucho La sabrosura La tengo yo Y la recocha Es con el león Pero mira que vacile Pero mira que peluque Pero mira que sabrosura Le dicen Quedaste en nada Lo último del carnaval Saludando a la ruta Alexis Miranda Iris, Mercedes Jordan Vanessa Daira Y Tobis Peluquería Original Y toda la gente de la María La gente siempre ahí con el leño También saludando A toda la gente de Puerto Badel Siempre ahí con el león Y también saludando Al tío Y la Lobo Negra Especial ¡Oh! Lucho Al fin se acaba esa ruina De ese obsoleto pico Un ruido espantoso Ahora Comienza el sofisticado sonido Delisleño 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 Y ahora yo Quiero acabar con esto ¡Ay! Tú me pasas de una herida Al tío Al tío Al fin se acaba esa ruina Al fin se acaba esa ruina De ese obsoleto pico Un ruido espantoso Ahora Al fin se acaba esa ruido espantoso Que siempre le sigue alisleño Que siempre le sigue alisleño En la enpejao de Doña Tere Saludando a Luz Marina Caterin Y con él Y Vito José Mi hijo Sentimiento Hijo del todo Especial Es una herida Como si no tuviera corazón Mi sentimiento Aguantial Y ahora tú ¡Olímpica Estéreo! ¡Felicita alisleño! ¡Olímpica Estéreo! ¡Felicita alisleño! ¡Olímpica Estéreo! ¡Felicita alisleño! ¡Por fin! ¡Y su cupido! ¡Vamos a ver! ¡Felicita alisleño! ¡Tú sabías que yo! ¡Y en ternera! Mi compadre Arnaldo El Caro El Guaya Y mi compadre Alcidel Torres Mi hermanito querido del alma ¿No así? ¡Querías! ¡Aquí no tuvieras valorar lo que tenía! ¡Felicita alisleño! ¡Felicita alisleño! ¡Felicita alisleño! Y eso es lo que le quita mi compadre Kiri, en el perro y leo, y es que cuando suena le está por el cojo, y comienza el perreo, la verdadera pesadilla de los picos en carajo, y ahora llora, llora, porque estás loca, loca, anda, oye, devuélvame esa nota, repítamela en el peruque. Y eso sí, para el perro, y comienza el perreo, y comienza el vacile, viene, viene, vámonos pa' encima, y ahora llora, porque estás loca, y la sabrosura la tengo yo, y la recorcha es con el león, la sabrosura la tengo yo, y la recorcha es con el león, la sabrosura la traigo yo, y la recorcha es con el león, pero mira que vacile, pero mira que peluque, oye que locura en olímpica. Y ahora llora, llora, porque estás sola, sola Y ahora llora, llora, porque estás sola, sola La gente quiere ver, la gente mía, mía Y la gente delista, y la gente delista Tú estás loca, loca, tú estás loca, loca Dale, fuerte, fuerte, dale, fuerte Por la boca, por la boca, por la boca Y aprenda que con los hombres, no se juega Y aprenda que con los hombres, no se juega Y ahora llora, 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 porque estás sola Pelagui, Pelaya, el niño que te va a ver Nadie te quiere ver, nadie te quiere ver Y la gente delista, nos ganaron en ruido Porque en música y sonido, aquí mando yo El disleño, nos ganaron en ruido Porque en música y sonido Porque en música y sonido Nos ganaron en ruido Porque en música y sonido Aquí mando yo El disleño, venga concierto Nadie te mira bien, nadie te quiere ver Nadie te mira bien Y la gente te grita, y la gente te grita Tú estás loca, loca, tú estás loca, loca ¡Ay! Muévete Muévete ¿Por dónde? Por la boca ¿Por dónde? Pa' que se aceran ¿Qué? Pa' que se aceran Y ya vine No se juega Y aprenda que con los hombres, no se juega Y aprenda que con los hombres, no se juega Ni se mueve Ni se mueve Ni se mueve